Muy buenos días querida familia, iniciamos el segundo día de novena a nuestro santo patrono San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A San José, que vivamos una vida inocente y segura bajo tu patrocinio. Nuestro celestial Patrono San José, tú buscaste hospedaje para la Santísima Virgen en Belén. Ayúdanos a buscar hospedaje para su llama de amor en los corazones humanos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos santiguamos cinco veces, contemplando y adorando las santas liagas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adoro las llagas de tu sagrada cabeza, con dolor profundo y verdadero. Permite que todos mis pensamientos en este día sean un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adoro las llagas de tu sagrado sombra, con dolor profundo y verdadero. Permíteme que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día sean acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tus sagradas manos. Con dolor profundo y verdadero, permite que todo trabajo de mis manos en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tus sagrados pies, con dolor profundo y verdadero. Permíteme que cada paso que dé en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu sagradas llagas, con dolor profundo y verdadero, permite que cada latido de mi corazón en este día sea un acto de amor por ti. Jesús mío, por los méritos de tus santas llagas, perdónanos y compadécete de nosotros. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Acto de constricción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo firmemente con tu gracia no volver a pecado. Amén. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por la obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Contemplando con los ojos del alma a Jesús e Eucaristía, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Calculatorias. Jesús, José y María. Os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María. Con vos descanse en paz el alma mía. San José, mi Padre y Señor. Enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José de Nazaret. Ruega por nosotros. Día segundo. Fervor de San José. El fervor es la prontitud de la voluntad en el servicio de Dios. San José, siervo bueno y fiel, siempre vivió y trabajó por hacer con perfección y diligencia la voluntad de Dios, aunque le ocasionara grandes sacrificios. Los que aman como San José están dispuestos a sacrificar todo cuanto el Señor les pida. San José, os quiero amar con el mismo amor como os amó Jesús y María. Quiero vivir vuestras santas virtudes. Deseo parecerme a vos. Hoy habéis sembrado en mi corazón el lirio perfumado del trabajo. Lirio, que aniquilará cualquier espíritu de pereza. Lirio, que me hará apto y eficaz en mis labores diarias. Lirio, que me llevará a desgustar de mi oficio, de mi ocupación. Lirio, el don de valorar el arte, el oficio, la ocupación, que me sustrae varias horas durante el día. De hacerlo con agrado, con entrega, acompañadme en mis quehaceres cotidianos para que sea ejemplo y modelo de virtud. No permitáis que caiga en la mediocridad. Hacedme más diligente, más capacitado, más rendidor. San José, modelo de los obreros, os pido por todos los trabajadores del mundo entero. Asistidlo en sus luchas y dificultades, en sus fatigas y desalientos. Interceded por aquellos hombres y mujeres que carecen de un trabajo digno. Tocad el corazón de empleadores y empresarios para que abran las puertas de su fábrica, de sus empresas, de sus locales comerciales y den cobijo a tantas personas turbadas por sus necesidades. Necesidades que deben ser suplidas para la supervivencia, para la subsistencia. Un mundo inundado por el tecnicismo, por la ciencia, por la supervisión del control de calidad. Amén. Coronilla a San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma a mí. La búsqueda de posadas en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reino mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reino mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reino mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unido y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unido y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía Tercer misterio El nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reina en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reina en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custode protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma a mí En el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados De Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María le doy el corazón y el alma a mí En el séptimo misterio Contemplamos la pérdida y el viajo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Letanías a San José Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Inclito descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Casto de la Virgen Ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Solícito Defensor de Cristo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedentísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amador de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de los Obreros Ruega por nosotros Honra de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Desgraciados Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Abogado de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Protector de la Iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quítase al pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Den misericordia a nosotros Den misericordia a nosotros Oremos Oh Dios Que con tu inefable providencia Te dignaste a elegir a San José Para esposo de tu Madre Santísima Te rogamos Nos concedas Que podamos tener Y venerar Como protector en la tierra Y merezcamos tenerlo Como intercesor en el cielo Tú que vives sin reinas Por los siglos de los siglos Amén Oración a San José Por el Papa León A ti Bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio De tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente Tu patrocinio Con aquella caridad Que tuvo unido Con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Y por el paterno amor Con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelvas benigno los ojos A la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorras nuestras necesidades Protege, oh providentísimo custodio De la Divina Familia La escogida descendencia de Jesucristo Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo Este flagelo de errores y vicios Asístenos propicio desde el cielo En esta lucha contra el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo Libraste de la muerte La vida amenazada del niño Jesús Así ahora Defiende a la Santa Iglesia de Dios De las hostiles insidias Y de toda la adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con tu constante patrocinio Para que ejemplo tuyo Y sostenidos por tu auxilio Podamos vivir y morir santamente Y alcanzar en los cielos La eterna bienaventuranza Amén Oración por los trabajadores a San José Glorioso San José Y con un honor El desarrollar por medio del trabajo Los dones recibidos de Dios Alcánzame la gracia De trabajar con orden Paz, moderación y paciencia Sin jamás retroceder Ante las dificultades De trabajar ante todo Con pureza de intención Y con desprendimiento Y con desprendimiento de mí mismo Teniendo siempre Ante mis ojos La muerte y la cuenta Que habré de dar Del tiempo perdido De las habilidades Inutilizadas Del bien omitido Y las vanas complacencias En mis trabajos Tal contrario A la obra de Dios Todo por Jesús Todo por María Todo a imitación De vuestro patriarca San José Tal será mi consigna En la vida Y en la muerte Amén Oración a San José Para obtener Una buena muerte Oh mi santo protector Glorioso patriarca San José Que estando en el lecho De vuestro dulce tránsito Os viste rodeado de ángeles Y asistido de su Rey Cristo Jesús Y su Reina La Santísima Virgen María Esposa vuestra Y que con esta amabilísima compañía Salisteis de una paz celestial De esta miserable vida Alcanzadme la gracia De perseverar en el bien Hasta que muera Reclinado en vuestros brazos Si, Santo mío Por aquella dulce compañía Que Jesús y María Os hicieron Hasta la hora de vuestra muerte Protegedme en la mía Hasta que me vea en vos Con vos en el cielo Compadeceos también De las pobres almas Del purgatorio Que invocan vuestra gracia Y poder para con ellas Amparadlas Y llevarlas Pronto a vuestra gloria Para que juntas Con la mía Glorifiquemos Vuestro santo nombre Y con el de Jesús Y María Por todos los siglos Amén Muy bien Servidor bueno y fiel Ya que has sido Fiel en lo poco Ven a compartir La iglesia De tu patrón San José Ruega por nosotros Oraciones finales Oh Dios Que con tu inefable providencia Te dignaste Escoger Al bienaventurado San José Por esposo De tu santísima madre Te rogamos Os concedas Tenerlo Como intercesor En el cielo Ya que lo veneramos Como protector En la tierra Oh Dios Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Acordaos Oh castísimo Esposo De la Virgen María Dulce protector Mío San José Que jamás Se ha oído decir Que ninguno De los que han Invocado Tu protección E implorado Tu auxilio Haya quedado Sin consuelo Animado Con esta confianza Vengo a tu presencia Y me recomiendo Fervorosamente A tu bondad No desatiendas Mis súplicas Oh Padre adoptivo Del Redentor Antes bien Acógelás Propicio Y dígnate Socorrerme Con piedad Amén Oración Que contiene Los deseos De Jesús Y nos une A Él Y damos Por la unidad De todos Los cristianos Que nuestros Pies vayan Junto Que nuestras Manos Recojan Unidas Que nuestros Corazones Latan Al unísono Que nuestro Interior Sienta Lo mismo Que en el Pensamiento De nuestras Mentes Sean Unas Que nuestro Oído Escuchen Junto El silencio Que nuestras Miradas Se compenetren Profundamente Viendose La una En la otra Y que nuestros Labios Supliquen Junto Al eterno Padre Para alcanzar Misericordia Amén Oración Al Señor San José Oh Dios Que con tu Inejable Providencia Te has Dignado A elegir A San José Por esposo De tu Madre Santísima Concede Te rogamos Que tengamos Por intercesor En el cielo Al que veneramos Como protector En la tierra Amén Consagración A San José Yo Cada uno Dice su nombre Karina Alejandra Sosa Gustavo Zamponi Me postro Delante de ti Oh gloriosísimo San José Y te venero Como purísimo Esposo De la madre De Dios Jefe De la sagrada Familia Padre Nutricio De Jesucristo Y fiel Depositario De los tesoros De la Trinidad Santísimo Yo Venero Oh San José En tu persona La elección Hecha por Dios Padre Que quiso Compartir contigo Su autoridad Sobre su hijo La elección Hecha Por el hijo Que quiso Estar sujeto A ti Y vivir Del trabajo De tus manos La elección Hecha por el Espíritu Santo Que quiso Confiarse Su queridísima E inmaculada Esposa Dándotela Dándotela Por compañera Me alegro Me alegro Me alegro contigo Por la dicha Que tuviste De llevar A Jesucristo En tus brazos De recostarlo En tu seno De abrazarlo Amorosamente De mojarlo Con tus lágrimas Entre aquellas Santas caricias Con que tan a menudo Te favoreció El divino niño ¿Quién podrá comprender Todos los tesoros De luces De sabiduría Y de gracia Que tú recibiste Durante los años Que pasaste Con Jesús y María? Penetrado De respeto Y de amor A vista De tu grandeza Y de tu santidad Te ofrezco Y consagro Mi corazón Después de Jesús Y María Tú serás Mi dueño Y mi guía Te tomo En adelante Como padre Y protector Dígnate Mirarme Como hijo Tuyo Hazme sentir Los efectos Del gran valimiento Que tienes Para con Dios Y la tierna caridad Que tienes Para conmigo Obtenme Una sincera Conversión Y todas las gracias Que necesito Para llegar Para llenar Sus adorables Designios Alcánzame El espíritu De recogimiento De vida interior La fidelidad A la gracia A la unión Con Dios La humildad De corazón La perfecta Conformidad Con la voluntad Divina La paciencia En las adversidades El aprecio Y amor A las cruces Y sobre todo Un amor Ardientísimo A Jesucristo Y a su Santa Madre Virtudes Todas Que constituyen Su verdadero Particular Dar carácter Finalmente Por el privilegio De tu dichosísima muerte Obtenme Oh Gran Santo Una muerte Semejante A la tuya En el sacrificio Perfecto De mi voluntad A Jesús Y María Amén Los santiguamos Cinco veces Contemplando Y adorando Las santas Liagas De nuestro Señor Jesucristo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Adoro Las liagas De tu sagrada Cabeza Con dolor Profundo Y verdadero Permite que Todos mis Pensamientos En este día Sean actos De amor Por ti En el nombre De los padres Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Adoro Las liagas De tu sagrado Hombre Con dolor Profundo Y verdadero Permíteme Que todos Los trabajos Penas Y enfermedades En este día Sean actos De amor Por ti En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Adoro Las liagas De tus sagradas Manos Con dolor Profundo Y verdadero Permite que Todos los Trabajos De mis manos En este día Sean un acto De amor Por ti En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Adoro Las liagas De tus Sagrados Pies Con dolor Profundo Y verdadero Permíteme Que cada Paso Que dé En este día Sea un acto De amor Por ti En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Adoro Las liagas De tu sagrado Costado Con dolor Profundo Y verdadero Permite que Cada latido De mi corazón En este día Sea un acto De amor Por ti Jesús Jesús Mío Por los méritos De tus Santas Liagas Perdónanos Y compadécete De nosotros Amén Pro氣geois Piense 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 Piense